Bienvenidos a la sesión de la mañana de hoy martes. Hoy tenemos el placer de contar con Ana Redfield. Ella hizo su estudio de doctorado en la Ecole Normale Superior, sin el acento, de Lyon. Después estuviste en la Universidad de Illinois, en Chicago. Después como profesor asistente en Northwestern, luego en Strasbourg. Y es una adquisición reciente del instituto. Ella también estuvo en el calendario matemático, en la versión francesa y la española, de 2003 a 2000. ¿2000 o 2013? 2012 a 2013. 2002 a 2013. Entonces, bueno, pues nos va a hablar sobre el tronco. De un campo vectorial. Gracias, Garado. Y gracias a todos por llegar a las 9. Y gracias por la invitación a los organizadores. Entonces, si les voy a hablar de un trabajo nuevo, o sea que, digamos, con respecto a las pláticas de ayer, en lugar de hablar un poco de todo lo que he hecho, voy a hablar de lo que he hecho los últimos seis meses, porque estoy un poco harta de hablar del resto. Pero bueno, entonces, vamos a definir, la idea es definir un invariante que se llama el tronco para un campo vectorial. Y para simplificar, lo voy a hacer solo en ese tres. Y todo lo que voy a platicar hoy es un trabajo conjunto con Pierre Dourneau. En la universidad de Gabenoblo. Entonces, digamos, voy a pasar la mayor parte del tiempo motivando este trabajo. Entonces, lo que quiero pensar primero es en la ecuación de Euler. Aquí hay mucha gente que hace análisis que seguro entiende estas cosas mejor que yo. Pero bueno, la ecuación de Euler para un campo que depende del tiempo. Y primero, lo voy a hacer solo en R3. Se ve más o menos de la siguiente manera. Tienen la diferencial de B con respecto al tiempo. Y eso tiene que ser igual a el producto cruz entre B de T y su rotación. Y eso tiene que ser igual a la ecuación de Euler. Y lo que Helmholtz se dio cuenta, hay una observación de Helmholtz que es súper importante en la historia de las matemáticas. Lo que se dio cuenta es que si se fijan en el campo del rotacional a tiempo cero, y lo empujan con el flujo, obtienen el rotacional a tiempo cero. Entonces, si escriben, voy a llamar W de T a rotacional de B de T. ¿Todos uno se acuerdan que es el rotacional? Sí. No. Es que lo dije la semana pasada que hay en frente de ti. El rotacional es... El rotacional lo que mide es como el movimiento rotacional en un punto. Entonces, fijan una pelotita en un punto y tiene el flujo, dimensión 3, solo en dimensión 3, tiene el flujo que se mueve. La pelotita está anclada, no se va con el flujo, pero sí puede girar en ese punto. Entonces, va a girar, a menos que el campo sea un gradiente, no gira, pero si no es un gradiente, va a girar. Y el rotacional les va a dar el eje sobre el cual gira y la medida, digamos, el tamaño rotacional les va a decir la dirección y la velocidad a la cual gira. ¿Ok? El rotacional mide esto. Y los campos del rotacional cero son los gradientes. Entonces, lo que se dio cuenta es que, a lo mejor, si es un cálculo bastante sencillo, es que si agarran la diferencial del flujo al tiempo T y agarran el rotacional y lo empujan, obtienen el rotacional al tiempo T. Entonces, el rotacional es como una variante, pero digamos, lo mueve el flujo. Y si recuerdan, pues yo puse aquí que esto preserva el volumen, pues quiere decir que este flujo preserva el volumen. ¿Ok? Y esto es el nacimiento de la teoría de nudos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si el rotacional tiene un nudo a tiempo cero, luego lo empujan con el flujo, el nudo sigue ahí. ¿Ok? Entonces, el nudo sigue en variante bajo el flujo de la ecuación de O'Hillard. Y es por eso que creyeron que uno podía clasificar elementos con nudos. ¿Ok? Entonces, esto es el nacimiento de la teoría de nudos. ¿Ok? Pero también lo que les dice es que si yo puedo crear un numerito, o sea, si ustedes me dan un campo vectorial, y a partir de él puedo crear un numerito que sea invariante bajo difiamorfismos que preservan el volumen, cuando se lo aplico el rotacional a tiempo cero, me da un invariante de la ecuación de O'Hillard. ¿Ok? Entonces, si pueden, repito, si pueden generar a partir de un campo vectorial un número que es un invariante bajo difiamorfismos que preservan el volumen, si lo aplican al rotacional de la ecuación de O'Hillard, les da un invariante de la ecuación de O'Hillard. Y por ahí los que se dan análisis sabemos, ¿no? La ecuación de O'Hillard no sabemos muy bien qué hacer con ella. Entonces, crear estos invariantes tiene sentido. Y lo que les quiero comentar es que hay pocos, y que hay uno nuevo que se llama el tronco. Ok. Entonces, nada más, esto es, bueno, entonces, la ecuación de O'Hillard en R3, si la quieran escribir en una variedad, pues tiene que ser, es un poquito diferente. Entonces, la ecuación de O'Hillard en S3, pues hay que, o sea, esto no sabemos hacerlo en S3, y entonces se reemplaza por la derivada covariante. Ok. Tal vez tengo un error de signo que tengo cargando, no sé. Menos unidad covariante. Menos unidad. ¿Qué? ¿Quieres que te lo ponga de otra manera? No sé si me cae Riemanniana. No quiero definir la derivada covariante, pero bueno, y bueno, y obviamente que la divergencia sea cero. Entonces, aquí tengo una métrica Riemanniana, y este omega va a ser el volumen Riemanniano, para ser más abiertos. A ver, otra manera de escribirlo, ahí voy. ¿Ok? Formas diferenciales, no dejas. Tal vez. Entonces, que esta cosa sea cero, por la fórmula de Cartán, te dice que D y Bt omega es cero. A ver, espero mejor, tan saldí quiero decir. No. Sí, bueno, eso sí te dice, pero eso no es lo que quiero decir. ¿Cómo es el borrador? No, pero ahorita, ahorita te lo saco, esperadme. Puedes definir una 1 forma alfa de T, que sea la métrica evaluada en B de T. ¿Ok? Si tomo su diferencial, me da una 2 forma, y existe un único campo vectorial, tal que si contraes omega con esto, te da de alfa T. Y ese omega T, ese WT es el rotacional. Se termina en el decimal. Puedes ver que es equivalente. No me voy a meter en eso. Y entonces, esta cosa se puede escribir como la parcial. La parcial con respecto a T, lo que voy a escribir es en B de T. A ver, voy a hacer un poquito de trampa, pero es que no te la tendría que escribir todo en formas. Pero esto es una 1 forma, y una 1 forma es lo mismo que un vector. XT, y vía la métrica. Y entonces esto es igual a menos XT, menos variante. Aquí. Sí. Pero mira, digamos, si no depende del tiempo, lo que te está diciendo aquí es que te agarras el campo y el rotacional te da una perpendicular, y esa perpendicular es un gradiente, entonces tanto el campo como el rotacional tiene que ser tangente a los niveles de esta función. Por ejemplo, si es autónomo, pero bueno, casi nunca es autónomo. A mí me gusta decir que soy autónomo. Ok. Entonces, invariantes. Entonces, el invariante que existe, digamos, y que a todo el mundo le gusta, es la elicidad. Entonces, hay, hay, digamos, como que cada quien le asocia la elicidad a otra persona, pero, según yo, el mejor nombre a poner aquí es Mofat, aunque la elicidad es algo en lo que Helmholtz ya había pensado, como que el primero en decir realmente es esto, según yo es Mofat, pero tal vez me equivoco. Y lo que, una manera de definir la elicidad, voy a dejar de describir las T's, elicidad de un campo vectorial, es la integral, en su variedad del producto interno entre el rotacional, el rotacional a menos uno, de B y B, y el P grande es un resultado 1. Ok. Entonces, buscan un campo vectorial tal que su rotacional sea su campo que quiera. Ok. Y eso les da un numerito y resulta que es invariante bajo difamorfismos que preservan. Y ahorita los convenzo, bueno, medio los convenzo de que esto es cierto. Entonces, medio los convenzo por el siguiente teorema. Es un teorema de Arnold. Lo escribo y luego les explico lo que dice. que dice que la elicidad, bueno, en S3, un poquito más general, pero digamos, acuérdense que estoy en S3 para toda esta plática, la elicidad es igual al número asintótico de enlace. Entonces, yo les defino el asintótico de enlace. ¿Sí? Cualquier vector, cualquier vector que su rotacional sea de, y no importa, o sea, hay una elección, es una primitiva de una 2. Y la integral no importa. si quieres te lo pongo en forma. La verdad, no voy a usar las mismas. Si contraes con el campo omega, esto es una 2 forma cerrada, y como estoy en S3 es exacto. Entonces, la vas a escribir como una de beta. Y esta elicidad es nada más la integral de beta o el chileo beta. Entonces, aquí obviamente hay una elección de la beta, pero la integral no depende de, por todos, la integral no depende de tu elección. ¿Ves? Es así si hay una elección, pero la integral ya no la tiene. ¿Ok? Bueno, entonces, el número asintótico de enlace es la cosa siguiente. Primero vamos a escoger dos puntos, X1 y X2 en S3 y dos tiempos, T1 y T2. Y entonces siguen X1 por el tiempo T1. Llega a un cierto punto, FI T1 de X1. Y luego siguen esta un tiempo T2. Puede que se acabe lejos. FI T2 de X2. Y luego juntan, cierran estas curvas con un pedazo de geodésico. y eso les da dos curvas cerradas en S3 y tienen un cierto número de base. ¿Ok? entonces definen un numerito que va a ser el límite cuando T1 y T2 tienden infinito y el número de enlace de estas dos curvas, que les voy a llamar gama 1 y gama 2, dividido entre el producto de T2. Y bueno, hay que demostrar que ese límite existe. Sobre todo, bueno, la verdad es que Arnold no lo hizo, pero luego lo hizo Thomas Vogel. Entonces, todos los detalles están escritos de que esto existe y que está bien definido es cómo cerrar estas cosas. O sea, que tienen que ver que obtienen bien curvas cerradas, o sea, que son simples, que no se intersectan. Pero bueno. Y luego, esto depende obviamente de X1 y X2 y para deshacerme de eso, integro con respecto a X1 y X2. Entonces, lo que dice el tema de Arno es que la licidad de B es igual a la doble integral de este numerito con respecto a X1 y luego con respecto a X1. ¿Ok? La elección de la métrica es una métrica. O sea, ese numerito ya no va a depender de la métrica. Sí, y también porque se lo escribes como formas diferenciales de este numerito. Bueno. Bueno, una pregunta abierta sobre la licidad es saber si es invariante bajo homiomorfismos que presiona el volumen. Y es cierto en algunos casos, pero no me voy a meter en eso. Entonces, una cosa bonita de la licidad una cosa bonita de la licidad es que acota acota la energía. pues existe una constante C positiva que va, esa sí va a depender probablemente de la métrica. Creo que sí, pero en todo caso depende, digamos, si están en un dominio en R3 depende de la forma del dominio, si estoy segura. tal que si toman la licidad de P lo multiplican por C, esto es menor o igual que la energía de P, ahí te les digo qué es, que es simplemente la integral de la norma al cuadrado de su campo vectorial. ¿Ok? Y yo, la verdad es que durante muchos años no le veía mucho gracia a la energía hasta hace poco. Pero bueno, el punto es que uno podría preguntarse si yo puedo, o sea, me agarro un campo vectorial, lo muevo con difemorfismos que que prestarme al volumen, si puedo hacer la energía y hacer. Les voy a convencer de que la pueden hacer chiquita. Bueno, les voy a convencer, les voy a hacer un dibujito con lo cual se puede hacer chiquita. Supongo que tienen una, un disco de dimensión 3 y su campo vectorial lo único que hace es rotarlo. Y tiene una cierta energía. Y luego agarren un difemorfismo y hagan de este disco de dimensión 3 un como tubo muy largo que tenga el mismo volumen. Pero ahora su campo vectorial es todo chiquito. Porque ya no necesitan tanta fuerza para dar la vuelta. Entonces la energía se hace súper chiquita. ¿Ven? Pero justo lo que está diciendo esto es que, bueno, esta no es invariante bajo difemorfismo, pero esta sí. Entonces está diciendo que la pueden hacer chiquita, pero no tan chiquita. me tengo que parar aquí. ¿Ok? Y un poco una, digamos, una motivación de eso es, supongan ahora que tiene un campo que está como en dos tubos. Y vamos a decir que ahí es la suspensión de una rotación del disco. Es una cosa sencilla. Tienen un campo que está metido aquí que va dando vueltas y que va dando vueltas y otro acá. Y vamos a decir que son suspensiones. O sea, son transversos a todos los discos. ¿Ok? ¿Ok? La licidad de esta cosa va a llamarse un liceo a los dos tubos. La licidad de un campo así es dos veces el número de enlace entre los dos tubos que es uno. Por bueno, si van a empezar tenemos mucha discusión sobre esto, el flux en C1 y el flux en C2. O sea, el flux en un disco transverso aquí y el flux en un disco transverso. Entonces, pues se dan cuenta que aquí hay como algo que es topológico. La licidad está viendo la topología. Digo, ya les había dicho acá, pero la licidad está viendo la topología y la energía no la necesariamente lo vean. O sea, aquí si quisieran hacer la energía chiquita, tendrían que hacer los tubos como gordos, pero pues no pueden hacerlo gordo, gordo, gordo porque está el otro lado. ¿Ok? Bueno. La licidad es un poco el invariante. Igual regreso esto al final. Entonces, otros invariantes asintóticos o otros invariantes de este tipo. Yo no sé ustedes, pero digamos, cuando uno ve una cosa así, como que se le antoja decir, pues puedo hacer eso con cualquier invariante de nudos. ¿No? Pongo a construir nudos, veo que el invariante es asintótico, veo que el límite converge, lo integro, tengo un invariante. El punto es que ver que el límite existe no es trivial. Entonces, lo hicieron este, de un poco, y gis para la asignatura de un nudo, y no les voy a decir qué es, pero digamos, se puede. pero el problema de esto es que, o sea, si es un trabajo ver que existe el límite y tal, pero al final lo que obtienen es dos veces felicidad. Lo hicieron recientemente, Sebastián Bader hicieron para algunos invariantes de Basilear. Y de nuevo, esto es proporcional. y hay uno que se llama es de Friedman y no sé quién Friedman que es el número asintótico de cruces. Y este sí es distinto. O sea, ese sí no es felicidad. Y según yo, eso es todo lo que hay. No está donde se. Entonces, ahora les voy a platicar lo que nosotros hicimos, que es considerar este invariante de nudos que se llama el tronco. Entonces, tómense ese 3 y voy a agarrar una función. Vamos a ver, ese 3 es como R3 unión infinito y agárrense una función que sea solo la distancia al origen. es como la distancia que se llama y me dejan dibujarla en S2. Tienen dos puntos críticos que son el 0 y el infinito y luego todo lo demás, todos los niveles son esferas. un nudo metido en S3. El otro ya dijo mi nudo anteriormente. y lo que pueden ver es el número de puntos en la intersección de cada nivel de H con el nudo. Entonces, empiezan a fijar en los nudos, en los niveles de mi H y por ejemplo esto puede que se excepte en un punto pero cuando suben por acá pues van a tener uno, dos, tres, cuatro puntos en la intersección, etc. ¿Ok? Y entonces definen el tronco de mi nudo K con respecto a H como el máximo digamos de los T's del cardinal de la intersección entre K y H en un número de los T's O sea, me fijo en el nivel que intersecta a las números de estas y y luego sí, bajo esas esas funciones. No, tienes un número ah, bueno, perdón. hay algo que me brinqué efectivamente. O sea, quiero que K esté metido de cierta manera que H restringido a K sea de Morse. ¿Ok? H restringido a K es de Morse. Entonces tienes un cierto, o sea, tienes un número finito de niveles críticos. Gracias. ¿Qué es eso? Entonces, luego, digamos, la definición oficial del tronco lo que hacen es mover el nudo. Entonces, fijan en todos los encajes del nudo que son isotopús isotopicos a este. ¿Ok? Y entonces definen el tronco de K como el ínfimo entre los encajes isotopicos del máximo sobre las T del cardinal de K y esto les da un invariante que ha sido realmente un poco estudiado pero está muy relacionado solo lo digo como contrario con el ancho y el ancho en cambio ha sido súper estudiado por Gabay y muchos otros. Muchísimas otros. ¿Ok? Bueno, en lugar de de tomar el ínfimo sobre los encajes lo que pueden hacer es dejar el nudo fijo y mover las funciones. Es decir, voy a precomponer mi función H que hice aquí con un difromorfismo L. ¿Ok? Y entonces otra manera de definir el tronco es el ínfimo entre las H que les voy a llamar funciones altura es decir, es solo esa cosa precompuesta con un difromorfismo S3 sobre el máximo y es un nuevo avance. Sobre el máximo sobre las tres el cardinal de la intersección ubicar y echemos un ejemplo sobre el nudo previal menú de la intersección el